Hola, muy buenas a todos. Madre mía, esto se cae. Hoy voy a traeros un vídeo curioso sobre cómo evolucionaron los manuales en la historia de los videojuegos. Así que bueno, hoy me gustaría enseñaros unos cuantos juegos físicos. Bueno, vamos a traer uno de la segunda generación, que fue realmente la primera que ha tenido formato físico. Irónicamente, la primera generación de videojuegos era digital. Tiene tela. La primera generación de los videojuegos era totalmente digital, ya que el juego que traía en memoria casi la mayoría de aparatos era el Pong. Así que bueno, el primer formato físico, tengo el de Atari, pero preferí coger el de Philips Video Pack, porque me parece, con caja de plástico, ya me parecía más avanzada, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, aquí lo veis, tenéis el juego en cuestión, el de Philips Video Pack. Y el manual en sí, como veis, es la propia carátula. O sea, me parece una auténtica chulada. Mirad, mirad esto, por Dios, mirad esto. Lo puedes agarrar aquí, agarramos aquí el manual y lo quitamos. O sea, como veis, ¿no? Es que me parece increíble. Mirad, lo quitamos. Y bueno, y ahora aquí, con el manual en cuestión, como veis, se quita de la caja. Mi perro está ladrando. Y el manual en cuestión era este, como veis. Aquí está, mira cómo era, tío. Es increíble, tío. Mirad esto. De la Philips Video Pack G7000 o Magnavox Odyssey 2. Bueno, como veis aquí, tiene los derechos de los años que es. Como pone aquí, 1980, Philips. Philips con la Magnavox. Una auténtica locura, tío. Una auténtica locura, señores. El segundo en cuestión que tengo. Vamos a la tercera generación ya. Estamos en la época de la Sega Master Systems. Veníamos de los arcades. Y había ya ports, ¿no? El Golden Axe porteado del arcade. Con un manual, bueno, como veis. Un manual ya mucho, mucho, bueno. Incluso abarataron costes porque era incoloro, ¿no? Bueno, como veis. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo en cuestión. Se quita así. Y así era un manual de Master System. Ya tenía, bueno, ya mira. Como veis, ya. Y estos no eran los mejores. Estaban mucho mejor los de la NES. Pero bueno, mira, aquí tenéis. Era increíble esto, tío. O sea, un manual. Bastante curiosete. Que bueno, esta era la tercera generación. Ya veis que los manuales, pues. Aún estaban en vigencia. Aún eran contenido bastante guay, ¿no? De ver en una videoconsola, ¿no? Es una maravilla. Y bueno, voy a poner esto aquí un momento. Avanzaban las generaciones. Y ya llegamos a la etapa de 16 bits. La de Sega Genesis. O Mega Drive. Este es un juego americano. Sega Genesis y Super Nintendo. Y aquí este, como veis, ya tiene un manual muy pro, ¿no? O sea, demasiado pro ya. Ya es otro rollo, ¿no? Ya es súper moderno en comparación a los demás. Aquí lo tenéis. Ya viene otra manera, ¿no? De hacer las cositas. Ya mirad. Mira, de estos super años 90. Este es el juego de la World Cup Soccer. Que es el mundial, creo que del 92. Una auténtica maravilla de título. Aquí lo tenéis. La época de Super Nintendo y Mega Drive ya presentaba cambios más que notables. Ahora vamos a la época de 32 y 64 bits. Voy a sacar uno de Play 1. Sabemos que los de 64 son bastante mejores manuales que los de Play 1. Porque era un tamaño mucho más grande del formato físico. Pero aquí está. Ya veis que aún siguen manteniendo su firmeza, ¿no? Su estatus de buen manual de videojuegos. Como veis, mira el hombre araña ahí, ¿no? Aquí está una chulada. Como veis, esto ya te invita a jugar y a probar. Y hacer muchas cosas con el juego, ¿no? Ya veis que está en no color. Pero bueno, tiene los dibujos de... Mira, trucos de juego, tío. Si pulsas no sé qué, qué bueno, tío. Una auténtica maravilla. Y qué bueno. Que aún eran potentes. Y eso que eran las versiones Platinum. Porque esta es un Platino, ¿sí? Y vamos ahora a Play 2. Una de mis generaciones preferidas. Y vamos a, por ejemplo, con el Grand Prix Challenge. Juegazo donde los haya. Abrimos el juego. Como veis, aquí es... Ya era en formato DVD, ¿no? Y este era el manual que traía ya en Play 2. Que bueno, mirad qué bonito ya. Los juegos aún estaban... Los manuales aún eran bastante extensos. Y bastante modernos. Las cosas sean dichas. Y aún eran un producto bastante decente, ¿no? Ya en consola. Estamos hablando de consola. En PC había manuales en caja grande. Súper grandes, ¿no? Bueno, aquí tenéis. La experiencia... Esto es un juegazo. A mí me encanta. Y ahora comienza la generación del declive, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en Xbox 360. Por ejemplo, el Forza Motorsport 4. Tenía un montón de... Bueno, además de DVDs, ¿no? Porque el juego pesaba lo suyo. Tenía un manual. Y bueno, cositas. Cositas por aquí. Cositas por aquí. Y mira, ya trae un manual más que... Bueno, ya empezaba... Mira, los manuales, como sabéis, ya empezaban a decaer. Fijaos este lo pequeño que era ya. Mira, esto ya empezaba a decaer una barbaridad. Ya empezaban a decaer. Forza Motorsport. Y bueno, ya nos... Y mira, vamos en la misma generación. Porque hay aquí dos contrastes. La misma generación. Vamos a ir a la misma generación, por ejemplo. A su homónimo, el Forza Horizon, que es en la misma generación. Que, por ejemplo, ya no trae manual. Ya veis que ya no trae manual. Trae anuncios. Anuncios. Solo anuncios. Y publicidad. Esto es el manual este. Publicidad. Madre mía. Increíble. Increíble lo del Forza Horizon, ¿no? Pero, aquí ya vamos a, por ejemplo, a este juego que es del 2016. Es curioso, ¿por qué? Este del 2016 ya es el Quantum Brick del Xbox One. Y, fijaos, ya no trae. Ya no trae. Empezaban a desaparecer los manuales de los juegos en formato físico. Ya no traen. Pero hay excepciones. Hay excepciones, por ejemplo, un año antes. Formula 1 2015, como estaba empezando la generación. Algunos aún mantenían un manual. Aún mantenían algo. Algo, por poco que sea, aún mantenían algo. Un manual. En el Formula 1 2015. Pero no es que fuese muy extenso. Ya se notaba lo que le pasaba al primer... Al Forza Motorsport 4, que era un manual muy pequeño, ¿no? Y, bueno, directamente en Nintendo Switch, a día de hoy, los exclusivos no traen nada. Y, bueno, el juego está en la consola. Lo estoy jugando. Es una maravilla de título, por cierto. Pero, también, como en Xbox, hay excepciones. Por ejemplo, el Alex Keith in the Miraculous World DX, pues sí que trae cosas. Trae cositas. Trae el llavero. Trae el manual. Y trae aquí, no sé lo qué. Trae algo. Pero ya veis, este sí que trae un manual, porque el concepto del juego es basarse en un concepto retro, ¿no? Pero los juegos modernos ya no traen nada. Absolutamente nada. Este juego es una maravilla. Os lo recomiendo mucho. Yo, el Alex Keith de X, me parece una joya. Y así veis como he evolucionado un poco el formato físico en los videojuegos. Espero que os haya servido de viajar en el tiempo, de cómo hemos cambiado en este maravilloso hobby. Que bueno, estos juegos son de los que estoy jugando actualmente y me parecen maravillosos. Este más ahora, que me salió hace nada y lo estoy jugando mucho. Así que nada, colegas, espero que lo hayan pasado bien. Que se hayan divertido con este vídeo. Que se hayan aprendido un poquito más. Y nada, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.